Hola a todos, soy el doctor Santiago Pablo Baggini y queremos ofrecerles en esta pequeña clase de unas pocas diapositivas los fundamentos de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Hay más de 200 en todo el mundo de las cuales existe abundante bibliografía, pero nosotros vamos a dar los fundamentos que hacen que una ETA pueda aparecer y nombraremos con una descripción muy sucinta a las principales de ellas. Espero puedan disfrutar de este video. Muchas gracias. En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos en sí, se conocen desde épocas muy remotas ya y podemos definirlas como síndromes, o sea, signos y síntomas que se originan por la ingestión de alimentos, incluidos el agua que contienen agentes etiológicos biológicos y no biológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor a nivel individual o en grupos y se caracterizan por una sintomatología 100% digestiva, cual es náuseas, vómitos y diarrea en mayor o en mayor o en menor grado de acuerdo al agente etiológico del cual estamos tratando. Como les dije, desde épocas muy remotas se conocen, ya hacia el año 2000 a.C. vemos por la Biblia que Moisés dictaba leyes en ese momento sobre alimentos que se podían comer, los que eran impuros y debían ser rechazados y también se legislaban, en el viejo código de Hammurabi, en la Mesopotamia de los primeros tiempos del 4000 a.C., ya se legislaba el método de preparación y la importancia de la limpieza y de la higiene personal, sobre todo de las manos, antes de ingerir esos alimentos. Por supuesto que los relatos de intoxicaciones alimentarias que sobrevienen en la Edad Media registraban sobre todo productos químicos venenosos que se incorporaban deliberadamente al alimento. Recién en el siglo XIX se tiene conocimiento de las enfermedades alimentarias producidas por gérmenes, ya que ahí comienzan a desarrollarse los pilares de la microbiología actual. Tenemos este pequeño cuadro como para que ustedes vean qué son infecciones, qué son intoxicaciones. Las infecciones resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, parásitos. Las intoxicaciones se dan por ingestas de alimentos que tienen toxinas preformadas en los tejidos de las plantas o de los animales o de productos metabólicos de esos microorganismos en los alimentos ya preparados o de las sustancias químicas que pueden incorporarse, ya sea de modo accidental, incidental o intencional. Ejemplo de ello, el botulismo, la estafilococcia, las toxinas por hongos. Y después las toxinfecciones son producidas por ingestión de alimentos con una cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, como por ejemplo el cólera, que son infectivos por ellos mismos o por las toxinas que liberan. Si revisamos las causas de cómo se produce la ETA, encontramos que prácticamente siempre están presentes uno o casi todos los factores. Como enfriamiento inadecuado, la preparación con demasiada anticipación al consumo del alimento, un inadecuado almacenamiento, las conservaciones a temperatura ambiente, con respecto al punto 2 es lo mismo, o sea, mantenemos un alimento que debe ser refrigerado a temperatura ambiente por largo periodo, cocciones insuficientes, conservaciones a temperatura inadecuadas, por ejemplo, lo mantenemos a temperatura normal en pleno verano, por ejemplo, higiene personal insuficiente, la famosa contaminación cruzada, utilizando una tabla y un cuchillo donde hemos cortado carne para cortar verduras o viceversa, utilizando ingredientes de origen dudoso y sobre todo el contacto con animales o sus excrementos dentro del mismo lugar donde hacemos la cocina o la comida. Con respecto, entonces habíamos hablado, las infecciones alimentarias, vemos que en ellas se producen por la ingestión de aquellos alimentos o el agua que están contaminados con agentes patógenos que se van a vehiculizar por este medio y en el intestino o se multiplican o directamente se desarrollan sus toxinas. Las intoxicaciones alimentarias, por ende, se contraen por ese consumo de alimentos que contienen las toxinas con un periodo de incubación que oscila entre las 2 horas y las 10, dependiendo el agente patógeno que está como causal. Ya vimos cuáles son los problemas de que esos alimentos estén contaminados y aparte ustedes tienen que sumar y acordarse del metabolismo microbiano. Por lo tanto, si nos mantenemos dentro de los límites que corresponden, es muy probable que el alimento esté sin problema. Si por cualquier cosa en esa cadena que usamos desde que obtenemos el alimento hasta que lo servimos al comensal, si hay algún desfasaje en algún eslabón de esa cadena o algo se rompe, sinceramente vamos a tener un problema. Ahora, ¿qué llamamos brote? El brote de ETA se produce cuando uno o más personas sufren una misma enfermedad al consumir un mismo alimento, incluida el agua, del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica de un análisis de laboratorio implica al alimento o al agua como vehículo de la misma. Ustedes van a ver más adelante dentro de esta diplomatura que van a tener ejemplos concretos para poder definir en ejercicios simples usando la epidemiología, ver los cuadros que se han producido, cuántos afectados tienen, qué alimento fue o fueron los que se consumieron y cuántas personas se enfermaron comiendo o no comiendo el alimento y de ahí van a poder inferir si ese alimento es el causante o no de la enfermedad. Y los casos de ETA es la persona, el individuo que ha comido y se ha enfermado. O sea, cuando es uno es un caso, cuando ya son varios es un brote. Pasando a las ETAs bacterianas, tenemos como ejemplo la Escherichia coli. Escherichia coli, ya habíamos hablado de ella anteriormente y vemos que es por excelencia una bacteria que se utiliza tanto para el estudio médico como para ver en definitiva la gran patología que lleva implícita porque tiene varias cepas. Esas cepas crecen a muy distintas temperaturas entre los 35 y 45 grados. Algunas de estas cepas, como dice el cuadro, ocasionan ciertos problemas leves, como por ejemplo la enterotoxigénica, que es la famosa diarrea del viajero. La enteropatógena, que nos da los brotes de diarrea en lactantes, brotes hospitalarios. La enteroinvasiva, que ya es más grave, semejante a la exigelosis. La enterohemorrágica, que está asociada al síndrome urémico-hemolítico. La enteroadhesiva y la enteroagregativa. Estas cepas pertenecen a la misma bacteria y a veces una cepa puede llegar a mutar en otra de acuerdo a la característica de inmunidad que le da el intestino del hospedador. Por lo tanto, es muy potencial que tengamos problemas que se pueden ver agravados en el caso del Escherichia coli. Esto yo creo que es el cuadro fundamental que lamentablemente tenemos en Argentina como endémico, con 250 casos anuales en promedio, con una incidencia de 8 por 100.000 en menores de 5 años, muerte. Hay una gran mortandad infantil cuando sucede el caso del síndrome urémico-hemolítico. Y el causante es la Escherichia coli en su cepa O157H7. Lamentablemente vemos que produce una diarrea hemorrágica, pero fundamentalmente en niños da una falla renal muy aguda. Es imposible a veces sacarlo del cuadro al chico. Y ya desde el año 1983 se definió que era esta bacteria. Y el periodo de incubación es entre 2 y 8 días. Cursa con una diarrea acuosa, que después se transforma en sanguinolenta. Termina en una colitis hemorrágica, que quiere decir que se va destruyendo el intestino. Y sobre todo ataca las franjas etarias de los niños y de los ancianos. Y finalmente, bueno, pasa a tener el problema de una insuficiencia renal aguda, que es la causa más frecuente. Por lo tanto, ya el paciente entra en diálisis y lamentablemente, bueno, o muere o necesita un trasplante renal. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, es muy simple. Las medidas de prevención es asegurar una correcta cocción de la carne. La bacteria a 70 grados se destruye. Por lo tanto, hay que evitar las hamburguesas mal cocidas o la carne mal cocida. Sobre todo, tener cuidado con la carne picada, que es lamentablemente la que se ve más afectada porque hay mucha manipulación. Muchas veces está sometida a una contaminación cruzada y también tenemos que observar la cadena de frío, asegurar la higiene de las manos y sobre todo consumir el agua potable. Lamentablemente son cosas que parecen simples, pero bueno, hoy en día Argentina es un país endémico por este problema. En este cuadro es un poco el resumen de lo que estuvimos hablando, cómo la bacteria ingresa, cómo va desarrollándose, cómo se previene las formas de contagio. No vamos a ahondar más con este tema. Acá tienen otro cuadro donde les hago un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando anteriormente. Hablamos acá también de la contaminación cruzada y sobre todo vamos a ver en todas estas placas lo mismo. Las medidas de control, cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Todos pensamos que es algo que ya lo llevamos implícito de nacimiento, pero que lamentablemente si aparece un cuadro de intoxicación alimentaria es porque algo de esto falla. No podemos buscar cosas extraterrestres. Hay que ir al llano. Lamentablemente estamos con la temperatura de cocción, con el tiempo de cocción, con el correcto lavado de frutas y verduras, con la correcta buena práctica de manufactura en el alimento, la contaminación cruzada. Y yo quiero que machaquen diariamente en esto, en su lugar de trabajo, cuando van a sus casas, cuando tienen una reunión, porque si esto no lo hacemos carne dentro de nosotros, los problemas van a seguir apareciendo. Con respecto a la salmonella, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonellosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay a veces problemas no solamente en niños ancianos, sino en personas adultas sanas que pueden llegar hasta la muerte. Porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonellosis es un cuadro muy, muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud. Volvemos otra vez a lo mismo. Factores que contribuyen a la aparición de la enfermedad ven que todo es lo que habíamos hablado anteriormente. Temperatura, tiempo de cocción, capacitación en la parte de manipulación higiénica para el personal, buenas prácticas de manufactura, etc. Yersinia. La yersinia enterocolítica es lo mismo. Ustedes tienen toda la sintomatología digestiva, el problema de la contaminación cruzada, de la falta de higiene. Como ven, se repiten. Los actores podrán cambiar de nombre. Pero, digamos, la película es siempre la misma. Esta yersinia es, aparte, una zoonosis emergente. Quiere decir que no se conoce prácticamente ya en los países de desarrollo. Pero aquellos que estamos todavía como países emergentes, también tenemos emergentes estas enfermedades. La, por lo general es oportunista, pero el 90% de los casos puede ser enterocolítica y sobrevive y se multiplica a bajas temperaturas. Eso también hay que tener cuidado. Por respecto al Campylobacter, bueno, es amigo de la carne cruda del pollo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el tratamiento y el cocinado de estas carnes. Se dice mucho de que lavando el pollo crudo se vuelve a contaminar. Y yo diría que más que el lavado del pollo crudo es la higiene que nosotros aplicamos, la manipulación y el cocinado de la carne. Esta es una zoonosis ampliamente difundida. La zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Da cuadro de diarreas agudas y como ven, la temperatura óptima del crecimiento es a 42 grados y no crece por debajo de los 30. Con respecto a la histeria, ya es un problema un poco distinto porque la sintomatología es la misma, pero es una enfermedad de transmisión alimentaria típica. Cursa con manifestaciones sistémicas graves y es emergente a partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Es una bacteria que está en vida libre, subicuitoria, o sea que la tenemos en cualquier lugar presente, pero sobre todo crece a altas concentraciones de cloruro de sodio. Y además, las temperaturas de crecimiento, fíjense ustedes que están de los menos 0,4 hasta los 44 grados centígrados. Quiere decir que la tenemos dentro de la heladera y a temperaturas extremas, con pH que van de 4,5 a 9,5. O sea, si crece a bajas temperaturas o a altas, a pH extremos, con condiciones de cloruro de sodio elevado, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por eso sobre todo, cuidado con los fiambres, mal conservados, cuidado con pensar de que si total guardo el alimento en la heladera está a salvo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, las medidas de control y los factores, ustedes verán que se repiten, por lo tanto, no lo vamos a repetir nosotros. Bacillus cereus. Bacillus cereus prácticamente no causa tanto problema, salvo que esté en gran cantidad. Está ampliamente difundida. Es un cuadro autolimitante. O sea, la diarrea es poca en poco tiempo y sin medicación se autolimita. Vemos de que tiene una breve duración. Algunas cepas tienen capacidad de producir dos tipos de toxinas, diarreica o hemética. O sea, podemos tener pacientes que solamente vomitan o pacientes que solamente tengan diarrea. La distribución es universal, está ampliamente difundida por toda la naturaleza. Es muy frecuente en la contaminación cruzada de carnes, leches y derivados. Y sobre todo, tenemos problemas con los almacenamientos a alimentos que están preparados varias horas antes de servirlo, con refrigeración insuficiente o recalentamos esos restos de comida. Por eso, ese tilde que le hacemos, ese asterisco para que vean de que los alimentos, las esporas que están presentes sobreviven al cocinar los alimentos, se multiplican, y si ese alimento se vuelve a recalentar, este problema lo multiplicamos por varias veces. O sea, que hay que tener mucho cuidado. El tridium perfringens, acá lo importante es que está resistiendo casi los 100 grados centígrados durante 30 minutos. Hay que tener cuidado con los alimentos que están cocidos, por ejemplo, caldos, salsas, carne asada, sobre todo. Es una de las enfermedades de transmisión alimentaria de mayor impacto. Ya en el año 1940 empezó a describirse y tiene hasta 13 toxinas que atacan al ser humano y son bastante peligrosas de mayor a menor cantidad según estén presentes. Como dije, las esporas sobreviven a la cocción y la temperatura óptima de la carne, hasta los 47 grados, vamos a tener un crecimiento exponencial. Así que, bueno, tenemos ese tilde de nuevo para que ustedes vean, cuidado con el recalentamiento de la comida cuando está a temperatura ambiente durante mucho tiempo, porque es muy factible que tengamos cuadros de diarrea y sobre todo con alimentos que han sido cocinados como corresponde. Vemos ahora el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum, en realidad el botulismo, se describe en Alemania en 1820. Y a partir de ahí, se consideró que requiere temperaturas de entre 20 y 37 grados para crecer y un pH de 6,6 a 7,2. Quiere decir, que si nosotros, por ejemplo, hacemos una conserva, donde le damos acidez, bajando el pH de 6, por ejemplo, con el agregado de vinagre, y la sometemos a ebullición por bastante tiempo, una hora, dos horas, tres horas, alcanzando varias veces 100 grados, tenemos la seguridad de que la bacteria no se va a desarrollar y menos aún va a dar la toxina. Lo que pasa es que en las conservas caseras no se respeta ni el tiempo de ebullición y tampoco se respeta el pH ácido que debe tener dicha conserva. Por eso es que, lamentablemente, tenemos a veces este tipo de cuadros. La espora, si el Clostridium es una esporula, esa espora puede durar hasta 22 horas en ebullición. Pero si le damos calor a presión, dura nada más que 4 a 20 minutos. Quiere decir que, si nosotros autoclavamos las conservas, vamos a tener una mayor seguridad. La enfermedad humana se da por cuadros de estreñimiento, el paciente tiene una inexpresividad facial, o sea, parece como que no nos oye, no puede hablar. En niños, la succión y el llanto es débil, tiene problemas para tragar, un babeo excesivo, y sobre todo el paciente presenta una visión doble, o sea, refiere de que ve todo doble. Y en el lactante es grave porque, por eso decimos no darle miel a los chicos hasta después del año, porque la miel puede llevar Clostridium botulinum y en el lactante, que, si bien los cuadros son esporádicos, puede darse botulismo intestinal, y son esos niños que parecen un muñequito de trapo, que no tienen ningún tipo de movimiento, que lamentablemente, si no reciben tratamiento, se mueren. Así de simple. Bueno, vamos a pasar a chingela rápidamente. Es lo mismo que hablábamos de Salmonella, es extremadamente contagiosa, y como ven, los consejos a dar son todos iguales. El estafilococo dorado. El estafilococo dorado, o estafilococcus aureus, es un habitante de todas nuestras mucosas. Quiere decir que está presente en la nariz, está presente en la boca, está presente debajo de las uñas. Es una de las toxinfecciones más frecuentes del mundo, y una de las más leves, por suerte. Lamentablemente, la enterotoxina termoestable provoca enfermedades que, si bien son autolimitantes y curan rápidamente, tenemos que todas las comidas que lleven lácteos, derivados, productos que tengan huevo, es decir, el alimento que se sirve crudo y es más factible en la contaminación, porque por ahí la persona que lo manipula no tiene higiene en las manos, en las uñas, trabaja sin guantes, trabaja sin barbijo, puede llegar a estornudar o toser sobre la comida ya preparada, y eso tiene una alta carga de estafilococodrado. Quiere decir que cuando se consume, la toxina va a producirse dentro del intestino, y si la persona es un niño, o es un anciano, o es un adulto que está con condiciones inmunodeprimidas, se enferma. Por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo con las medidas de control. El vibrio cólera. Bueno, todos se acordarán de los brotes de cólera que hemos tenido por esta parte del mundo, sobre todo de México hacia Argentina, durante los años 90, y bueno, qué decir que es una de las enfermedades más antiguas del hombre. Ya en la época de Hipócrates, se ponía de manifiesto este tipo de enfermedad que se transmitía por el agua. Y el impacto de la enfermedad en una comunidad se compara con la hambruna o con una guerra, porque realmente afecta a todos por igual. Verdaderas pandemias ha habido en el mundo, por ejemplo, la primera documentada durante el 1817 a 1823. Roberto Koch, ya en el 1885 lo identificaba, y lamentablemente, como dijimos, desarrolla en un medio acuático, no desarrolla pH menor a 4, y lamentablemente, en aquellas comunidades donde no tienen la posibilidad de tener agua potable, o consumir agua corriente como nosotros, bueno, están en serio. Aquí ya lo importante es, si no utilizamos agua potable, lavar correctamente con agua clorinada, o con vinagre, agua con vinagre, todo lo que sean frutas, verduras, y cocinar adecuadamente los productos que sacamos del río, o el agua misma que bebemos, del curso de agua. Ahora pasamos a las etas parasitarias por protozoos, que son parásitos unicelulares. ¿Qué pasa con estas etas? El parásito ingresa al organismo mediante la ingesta de un alimento. Estos también se denominan heptas, o enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Aparecen en una lista de la Organización Mundial de la Salud del año 2014, los 10 principales parásitos transmitidos por alimentos, que son la teña del cerdo, o teña solium, el equinococcus granulosus, y el toxoplasma, como causante de la toxoplasmosis, el criptosporidium, la entamoeba histolítica, la triquina, que produce la triquinosis, los ascaris, y el tripanosoma cruci. Vamos a ver de que los síntomas que cada una produce está de acuerdo al huésped. Por lo general, si antes teníamos síntomas y signos digestivos, ahora vamos a tener como síntomas generales disminución de peso corporal, anorexia, es decir, falta de ganas de comer, cefalea, dolores de cabeza, y se llaman infestaciones. ¿Por qué? Las infecciones vimos que son causantes por las bacterias, que son las que entran al organismo y se desarrollan y crecen y forman toxinas. La infestación es cuando el parásito ingresa con el alimento, pero no se desarrolla dentro del organismo, sino que pone huevos en el intestino y se eliminan con la materia fecal. Lo que hace ese parásito, al crecer dentro del intestino, en grandes cantidades, obviamente, se alimentan del alimento que uno come y da toda una serie de sintomatología que hace que el individuo pierda peso, etcétera, como vimos. Los parásitos, en definitiva, se nutren de los nutrientes que nosotros consumimos. La persona que lo lleva o el animal que lo lleva se denomina hospedador. Pueden ser transmitidos de animales a humanos, de humanos a humanos o de humanos a animales. De los animales a humanos es una zoonosis y del humano al animal se llama antropozoonosis. Muchos parásitos emergen como causantes de enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua. Se reproducen dentro de los tejidos y, como dijimos, se excretan por las heces. Amebiasis. Vamos a dar, por supuesto, dos o tres parasitosis por protozos, ya que estamos dentro del módulo de microbiología de alimentos, porque van a tener ustedes, aparte, módulos que hablen únicamente de las enfermedades transmitidas por alimentos. Así que lo vamos a hacer rápidamente. La amebiasis está afectando a un 10% de la población mundial, sobre todo, tiene un mayor impacto en los países tropicales. Es un parásito unicelular con una forma vegetativa o trofosoíto y quistes que son más resistentes e infectantes. es altamente endémico y de regiones, sobre todo, latinoamericanas y norte de América del Sur y tiene un reservorio humano exclusivo. El riesgo de exposición es invertamente proporcional al nivel socioeconómico cultural. La entamoiva estolítica es comensal en el intestino grueso, puede producir ulceraciones y tener localizaciones extraintestinales. con respecto a la toxoplasmosis es una infestación ampliamente diseminada en numerosas especies animales y el hombre. Pero por digamos la característica que tiene el ser humano de tener mascotas el gato es un un animal que lamentablemente es portador crónico. de este parásito y es el que en definitiva termina contagiando al ser humano y sobre todo a la mujer. Por eso es que como vemos en esta placa y en la placa siguiente lo veremos con mucho más claridad cuando entra el al organismo de la mujer si esta está embarazada los problemas del bebé van a ser mucho más graves que en los de la mujer porque puede tener infecciones oculares graves pueden nacer con ictericia crónica con agrandamientos de hígado y de vaso por eso es importante mantener sana la mascota por un lado pero al mismo tiempo si uno es mujer y está cursando un embarazo hay que someterse a un análisis de laboratorio para saber si estamos o no contaminados o con anticuerpos antitoxoplasma porque esto puede llegar a ser grave para el bebé que lo se